Juliana, puedes ir un momento a la cabina de los directores que quieren hablar contigo. Y yo, claro, por supuesto. Llegué a la cabina y uno de los directores me dijo, te quiero decir que no estás para el papel porque eres muy pequeña, pero ya tienes un personaje ganado y te quiero decir que te ofrezco disculpas por no haberte querido dar la oportunidad antes, pero tu trabajo hoy fue increíble. Inmediatamente salí y saludé a todo el mundo. Y esa barrera de decir, ay, la niña de Clubies se desvanece. Realmente ver el casting de Juli fue como, wow, esto es lo que se necesita en este personaje de Marinita y ese empoderamiento de ella definitivamente es que Juli es maravillosa en todo lo que ella se proponga. Y en el momento que le dieron la oportunidad de, digamos que, hacer un personaje diferente, la aprovechó al 100%. Yo creo que ahí todos vimos la Juliana Velázquez, es actriz, actriz. O sea, ya salía del rol de infantil. Profesora, ¿por qué le está diciendo eso? ¿Y qué? Pues te dije que no vamos a volver a ser amigas y eso no va a ser posible porque... En algún momento del proceso de crecimiento, varias inseguridades salieron a flote. Empiezan a existir las críticas cada vez más pesadas, los comentarios cada vez más hirientes, ofensivos, destructivos. Y claro, si para un adolescente es difícil recibir el bullying en su colegio o en su curso, yo estaba recibiendo comentarios de un país entero por redes sociales. Y empezó cuando tenía ya 15 años que empecé a presentar un programa Playzone, un poco más de opinión. Además, ella, estando en el ojo del público desde tan chiquita, está expuesta a que todo el mundo, porque la gente es fuerte, le digan una cantidad de cosas sin pensar cómo puede impactar eso en ella. Recibía muchos comentarios positivos como muchos bastante destructivos e hirientes. Y eso me empezó a rayar la cabeza por completo. Y dije, no, yo no me puedo ver así, porque si yo quiero ser lo que yo pienso que voy a ser, yo no me puedo ver así. Era muy difícil porque el ruido de las redes sociales y en el programa y a través de Playzone, la gente era muy cruel y las comparaciones y las cosas. Unos le tiraban, tenía rechazo por un lado, otros estaban buscando el estereotipo. ¿Y qué empezó a hacer? Empecé a hacer todas las dietas habidas y por haber, a aguantar hambre, a llevar muy malos hábitos y prácticas, a tal punto que llego a vomitar todos los días, absolutamente todo lo que me como, y empiezo a tener una bulimia silenciosa que duró casi tres años. Pero ya después empecé yo a ver, obviamente, las demoras en el baño y después de comer, y el color y todo, y ya fue cuando nos dimos cuenta y obviamente la preocupación terrible. Hasta que un día me levanto de mi cama con un ardor en la garganta tenaz y empiezo a toser y veo mi pijama manchada de sangre. Algo me pasó, me tengo que ir a urgencias ya, me voy al médico. Y me revisa y me dice, estás completamente quemada en la garganta, o sea, toda tu garganta está en rojo vivo. Me acuerdo que le dice a mi mamá que se vaya y me pregunta qué está pasando y estás practicando algún tipo de cosa que quieras comentarme. Me acuerdo que me dice, yo no me voy a meter ahí, eso es un tema que tú tienes que solucionar, pero es tu voz. Vas a poner por encima lo que piensen los demás, por encima de tu voz, que es la que te tiene hoy donde tú estás, y creo que eso fue para mí determinante. ¡Gracias!